Funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal realizaron un barrido en la frontera sur con el fin de identificar a productores porcinos que no están registrados. De acuerdo con la directora regional de la institución, Silvia Fernández, trabajan en una campaña informativa sobre la peste porcina africana, que aunque aún no se detecta en ningún caso en el país, es importante que los productores estén informados. Como parte del proceso se hizo este barrido, donde se detectaron 82 productores con 315 cerdos que no estaban identificados. Este trabajo es parte de las estrategias de vigilancia de la enfermedad. Se están haciendo esfuerzos adicionales en la región para poder identificar principalmente en las zonas fronterizas de la región, aquellas producciones porcinas que no tenemos registradas precisamente y que podían ser susceptibles de un ingreso de este virus al país. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, se ha hecho un recorrido, un barrido por toda la frontera de nuestra región, por la frontera sur, y se han detectado por lo menos 82 producciones que no teníamos, con un total más o menos de 315 cerdos que no estaban identificados. Entonces, ese número es importante, no es menor, ¿verdad? Porque representa esa vigilancia o esa identificación de puntos donde deberíamos poder desarrollar estrategias de vigilancia de ingreso de la enfermedad. Puede ser un tipo de vigilancia, digamos, repetida, en la cual no necesariamente exista algún tipo de sintomatología para realizar este tipo de vigilancia, sino detectar dónde están y hacer un muestreo para verificar que no esté el virus presente en estos animales. La funcionaria indicó que en la zona sur hay alrededor de 500 productores, en su mayoría son pequeños, por lo que es importante que estén informados. En ese sentido, se está trabajando en capacitaciones. Si hay mucho productor pequeño, ¿verdad? Muchísimo de subsistencia, pequeñito, unos cuantos más que son grandes o medianos, y aquí media muchísimo el tema de la bioseguridad, de cómo implementemos medidas de no ingreso de animales de extraña procedencia, ¿verdad? Que no procedan de lugares conocidos, de evitar, digamos, la salida o la comercialización irregular de este tipo de animales entre productores o bien para otros fines, ¿verdad? Entonces, también parte de la estrategia, digamos, en la región ha sido el que, como lo que estamos haciendo ahorita o lo que se desarrolló el día de ayer, que es una capacitación, eso fue en realidad una iniciativa y una alianza público-privada, porque solo así podemos, ¿verdad? No podemos dejarle este trabajo solo a una parte o a la otra. Fernández manifestó que lo más importante es que los productores estén informados y que las personas reporten cualquier situación. Necesitamos hacer algo y lo que podemos ir haciendo en este momento es informando, o sea, tomando conciencia de la enfermedad, tomando conciencia de la necesidad de estar al día, informados de que la gente también reporte lo que potencialmente pueda parecer esta enfermedad, porque se parece a muchas otras cosas. Entonces, en tanto más la gente pueda decir, vea, sospecho de esto, me parece, nosotros nos daría la posibilidad de poder detectar la enfermedad sin ingresar al país, detectarla a tiempo y poder tratar de generar las medidas sanitarias necesarias para controlar un brote. La peste porcina africana no representa una amenaza para los seres humanos, pero es una enfermedad mortal para los cerdos. Manténgase vigilante e implemente las mejores prácticas para proteger su salud.